bienvenidos chicos a este nuevo tutorial van a abrir photoshop y vamos a hacer clic en archivo nuevo y acá en la anchura vamos a poner 6.000 píxeles por 3.000 de alto y la resolución podemos dejarla y ponerle 100 hasta 300 que ustedes quieran yo voy a dejarlo así bastante chico de hecho estaría bueno que guarden este ajuste preestablecido como 360 para face bien le damos ok y le damos ok a esto bien entonces nos va a crear un espacio así como ustedes lo están viendo lo que podemos hacer clic es en vista reglas como lo están viendo ahí activamos y vamos a poner las niñitas bien unas líneas guías que nos van a permitir a nosotros uy se me fue la mano bueno tener unas reglitas para colocar ciertas fotos o lo que nosotros queramos no más o menos creo que ahí sería muy a ojo y vamos a hacer clic en archivo y colocar elemento incrustado y vamos a buscar una serie de imágenes que nosotros necesitemos o los recursos x bien por ejemplo yo voy a agarrar imágenes por aquí tengo a ver si el disco bueno acá tengo varias voy a ponerlas a todas no puedo ponerlas a todas vamos a ir colocando las de a uno entonces por ejemplo podemos colocar esta aquí le damos intro y le damos clic en archivo colocar elemento incrustado buscamos otra por ejemplo esta y la vamos a colocar obviamente ustedes pueden colocar un montón de imágenes eso no no hay problema por ese tema incluso acá estaría bueno que ves la pongamos así esta imagen la dupliquemos vaya a duplicar la capa botón derecho voltear a horizontal bien y más o menos tendría que quedar algo así por ahí andaría bueno yo no estoy haciendo el mejor de los trabajos porque estoy básicamente explicándoles a ustedes cómo harían con esto bien ahí estaríamos bajando un poquito más está bien el punto es que esté bien alineado ustedes pueden hacer lo que usted se les dé la gana con esto realmente el límite está puesto por ustedes y lo que quieran hacer simplemente les doy una idea de cómo es esto bien incluso al fondo lo podríamos colocar un degradadito como ven acá degradado y bueno le pongo a este grado así no 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 queda tan mal y a las fotos las podemos una vez que ya hayamos puesto las fotos texto lo que sea agrupar y le podemos dar una especie de opciones de fusión le vamos a dar unas sombritas por ejemplo sombras paralelas ponerle un bícel un contorno el bícel por ejemplo puede ser interno interior entonces le damos hay una profundidad y un tamaño como ustedes están viendo podemos elegir otro tipo de cincel bueno esto es mucho al gusto de cada uno no supongamos ahí lo dejemos fuera del contorno incluso a la sombra la podemos tirar un poquito más para abajo así y podemos darle más tamaño y menos opacidad supongamos que quede algo así en nuestro trabajo final después de que ustedes terminan de hacer su parte creativa en esto básicamente es cortar este lado ven ahí para que se pueda unir al final e incluso acá arriba podríamos poner algo que ya o en el medio podríamos hacer esto miren chicos disculpen que esté así pero bueno ya tengo que trabajar vamos a combinar todo esto combinar capas esperamos que se combine le damos filtro y dónde están las coordenadas polares bien textilizar dónde estás con interpretar coordenadas por ahora no me voy a acordar están las coorden las pinches coordenadas polares le das ok y esto se va a hacer una como una esferita bueno acá en el centro vos puedes poner lo que vos quieras que se vea arriba y abajo no yo por ejemplo voy a colocar un logo cualquier logo no se voy a poner esta banderita el profe yo aquí bueno la vamos a adaptar ahí vamos a hacer un poquito más chica y vamos a colocarla de esta manera así así y un poquito así bien le damos intro bien y a continuación vamos a hacer clic en filtro de vuelta coordenadas polares y esto se va a invertir no o en teoría es tendría que invertir bueno tendría que haberlo hecho filtros coordenadas polares por la rectangular bueno fíjate que qué carajo puedo ah ya sé lo que pasó me olvidé de combinar disculpen chicos estoy pensando en que ya llegó tarde combinar y ahora sí voy a hacer filtros coordenadas polares y vamos a tener de vuelta digamos algo parecido a esto bien una vez que tengamos esto parecido a esto incluso podríamos haberlo hecho abajo pero bueno ya está ya era vamos a bien vamos a archivo información del archivo hacemos clic en carpeta importar y buscamos el archivito que les voy a les voy a dejar en la descripción que es este que dice 360 facebook y le damos así clic en conservar metadatos originales pero adjuntar propiedades con coincidentes de plantillas le damos a aceptar aceptar y a continuación vamos a hacer clic en archivo exportar exportación rápida como png y lo vamos a poner no sé supongamos en no sé en cualquier lugar donde lo podemos encontrar yo lo vengo porque voy a poner en descargas voy a poner 360 y 360 3600 voy a guardar y a continuación se me va a guardar la imagen yo voy a ir a donde la tengo guardada o al acceso rápido en todo caso que está acá vamos a abrir nuestro facebook y vamos a arrastrar la imagen de esta manera la soltamos y esperamos este hasta que se empiece a cargar o sea eso el gallo me está diciendo tenés que irte ya hacerte el café e irte a trabajar porque vas a llegar tarde y te van a putear y bueno fíjate que se está cargando esperamos un ratito para que vea que todo funciona profeta la chapa si estoy en la chapa ellas son 3 18 perdón son las 7 y 18 tengo que bañarme tomar café y salir a tomar el bondi como todo hombre trabajador esperemos hay que se coloque un ratito ya se está cargando esperamos un ratito quiero ver que todo esto salga bien así bueno ya ya puedo irme tranquilo dejarlo programado este vídeo y estar más tranquilo vamos cabrón apúrate y sigue el gallo ya sea yo no me desesperes no se le ponga alguna pavada total esto de eliminar bueno ahí está fíjense funciona perfectamente está extremadamente bien hecha si se ven arriba van a poder ver luego que podrían haber puesto abajo fíjense que ahí está la imagen cuando la puse muy bien pero está bastante bien hecha bueno ahí tienen su foto entre 60 abajo no hay nada bueno en fin yo creo que es cuestión de ponerse a jugar y ver qué surge de todo esto no yo ahora y el tutorial ya les de la idea aquí me despido por favor una suscribida un like todos me por eso mucho ojo bueno ya chicos